nos quedamos con las ganas vamos a hacer sonar sobre el final les pido a los presentadores que no se vayan vengan los cinco acá arriba y hacemos la sesión de preguntas y les pido también a quienes tengan consultas de paso sacamos una foto acá arriba con los presentadores a quienes tengan preguntas que vayan yendo al micrófono yo de hecho tengo algunas que estoy anotando bueno, les sentaron sumamente interesantes estas charlas todas ya el trueno me lo pusieron a mí si Jorge, eso te sale muy bien bueno, no sé si tenemos preguntas de la sala a ver, Lía le pido que se identifiquen mencionar tu nombre y decir a quién es tu pregunta y decir a quién es tu pregunta soy Lía Solís esto no es tanto una pregunta sino un comentario porque quería conectar tres de las presentaciones de la tarde Carlos Flores y de Maylet hablando de los ISPs en el ecosistema internet todos somos un ASN más allá de lo que hay detrás de y Carlos dijo algo muy cierto utilicen su ASN efectivamente porque si tengan su proveedor o su proveedor de salud internacional utilicen su ASN porque algunos están utilizando el ASN de su proveedor y no permiten hacer la certificación de manes porque están generando un ROAS porque el que está publicando los IPs no puede hacer esa certificación simplemente uniendo todas esas buenas recomendaciones solamente I wanted to comment gracias Lía creo que tenemos otra Gustavo I think there's another question over there Jorge Jorge just doesn't let me he's monopolizing the microphone so I don't know the name of the guy who Gustavo Huerta pero presentate Gustavo yo te conozco pero Gustavo Mercado de la UTI en Mendoza y también co-chair de LACNOC bueno muy buena la aplicación muy buena la aplicación me gusta mucho MQTT si bien se está usando mucho actualmente para ponerlo en contexto es un protocolo muy viejo se inventó allá por los años 2000 por IBM para hacer monitoreo de tanques de petróleo en Alemania luego se adoptó en Alemania la pregunta es si bien MQTT no se está en un protocolo es un protocolo que es muy ágil muy fácil de programar hay mucha librería y no sé si vos tomaste en cuenta también otros protocolos como son co-op y ese tipo de cosas que estandarizan el IETF estandarizan por el IETF bueno gracias por la pregunta la verdad que en este uso en particular nosotros tomamos varias consideraciones en cuenta a la hora de seleccionar un protocolo muchas de ellas el ancho de banda digamos en la información que nosotros necesitamos captar de todos nuestros sensores porque lo que nosotros estamos haciendo es un arreglo de sensores de acelerómetros entonces vamos a tener que estar sensando cuatro acelerómetros que son triaxiales que son triaxiales así que necesitamos censor cada uno de ellos censor todos estos 60 bits para cada uno de los canales de acelerómetros y eso incluye la frecuencia de la frecuencia que se va a ser 100 Hz que se nos hacía o se nos ampliar un poco más y esto hacieron a ampliar el amplio de banda que íbamos a utilizar el amplio de banda que íbamos a ser usado cuando compartiendo todas las datos a nuestro servidor central si bien es cierto hay muchos protocolos que se pueden usar para IoT incluso pueden ser inalámbricos y pueden ofrecer muchas otras ventajas lo que decidimos es adoptar la QTT debido a la posibilidad en términos de la conexión de TCP en addition al costo porque todos los circuitos integrados utilizados para la conexión con el micro control son muy muy gatos en el mercado nacional así que es por eso y por eso hemos optado por la solución de la solución gracias Hernán Moileski una pregunta para Wesley con el prefects delegación con el prefects delegación con el 64 con el 54 con el PBOE ¿puedes divulgar a slash 48? con el prefects delegación ¿estás refiriendo a eso? sí, puedes la longitud la longitud de prefismo que quieres obviamente partiendo de la recomendación de 56 48 obviamente le va a dar una flexibilidad un poco mejor para documentación quizás y también para entregar para clientes corporativos o entonces puedes crear un otro perfil solamente para los corporativos y ahí le hacen un asunto que deriva 48 bueno si no hay más de la sala yo tengo una que me había quedado para Carlos me resultaron sumamente interesantes los números que mostraste creo que todo el mundo yo vi gente sacando fotos de esos números que son súper interesantes ¿podés comentar algo de qué infraestructura para medir ese tráfico? porque medir el tráfico en ese volumen es un problema bastante complejo es bastante complejo como decía Douglas como se dice en portugués depende del tamaño de cierta si utilizan diferentes infraestructuras por ejemplo en IXPS el PMSCT es una herramienta que es muy utilizada y se han hecho diferentes desarrollos en Grafana por ejemplo en Grafana con Python y lo que se hace básicamente es que se condenan esto es sobre tener un enline en Linux y se recolectan todos los datos ya sea de NetFlow IPv6 depende esto depende de lo tipo de router que tengas hay una restricción respecto a los microtix y es que las herramientas grandes como TauCenay como TauCenay como TauCenay o Kenti no tienen compatibilidad con microtix y no es compatible con microtix para tener herramientas para proveedores pequeños para proveedores para proveedores que se utilizan y en el caso de las operadoras grandes se utilizan software as a service software as a service I have the opportunity of implementing sistemas de recolección de flow que por ejemplo estamos midiendo 5.7 pedras de tráfico en proveedores que están en toda la región y en ese caso utilizamos y esas herramientas y esas herramientas tienen un valor adicional que te pueden ayudar con el TN y con los certificados entonces el nivel de granularidad de lo que puedes ver en la herramienta es muy diferente a lo que tenemos en un operador pequeño depende del tamaño del operador vas a utilizar las cosas y vas obteniendo más granularidad en el que te recolectas excelente muchas gracias tenemos una última de la sala Erika Vega de la CNOC esta pregunta va para Massimo Massimo en la plataforma en Packet PIS estás monitoreando el sistema autónomo y solo recibes las notificaciones cuando sucede algún evento ¿tienen pensado en la plataforma desarrollar algún espacio donde se guarde la información algún historial estadística de los reportes que han llegado de los incidentes o demás que ha venido monitoreando es una buena pregunta en el momento tenemos solo las alertas estamos planeando crear más estadísticas y no solo estadísticas que puedes ver como un dashboard pero también dentro de los alertas para que se encuentre y dar más datos para que se encuentre es sí también incluye datos históricos gracias bueno creo que llegamos al final del tiempo gracias a todos gracias a todos Jorge creo que tiene un anuncio ah bueno tengo preguntas ah, hay una pregunta sí, sí puede esta pregunta es para Massimo según la plataforma solamente se necesita poner el número de AS para empezar a recibir las notificaciones ¿hay algún mecanismo de autenticación asociado a esto para que quieran recibir las notificaciones sean realmente los dueños de la AS gracias por la pregunta la data que se usen en Packetfees en RIPRIES y ROUTE views Estas datos están publicados, ya que ustedes pueden ver si que cada vez el día de la pgp estábamos de pgp. El dato, el rastreo es publicado. Así que la respuesta es que no, al menos no hay que poner en el momento una mechanización de la pgp. Así que no pueden monitorear lo que quieran. However, since the platform, it doesn't charge anything for the monitoring, basically, what we are doing at the moment is that if we see users that are monitoring various IS, they are like Google, Google, Cloud, we understand that they are not monitoring their own IS and there is a system to ask them for identification. So it is at the moment, when we suspect that somebody is doing random monitoring, then we ask, you are using resources for things that probably are not interesting and maybe you should stop there. Well, now, yes. The last one and very brief, please. This question is for Massimo. I'm Neri Machado from Paraguay. This is for Massimo. Yeah, you're two days to monitor my eyes. But still, I didn't receive nothing. Maybe it's not going to happen or I have something wrong. No, it means that you are one of the lucky ones that nothing is wrong. So you have to check that you enabled all the monitoring. I mean, I don't know what monitoring you enabled, but if you enabled basically everything and you didn't receive anything now, it means or that you are completely offline and you are not announcing anything, which I don't believe that. Everything is working, everything is working. So, so for now, for now, it's good to go. Good to go. Good to go. Excellent. Excellent. Ahora sí, ahora sí. Muchas gracias a todos. Muchas gracias a todos. Muchas gracias a todos por estar en la audiencia. Gracias. 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 Gracias.